En los juzgados de Managua, el joven Julio César López Salgado es acusado por crimen de homicidio frustrado, esto luego de intentar robar al dueño de una caponera y que se le fuera de las manos el asunto. Aceptado por los acusados Julio César López Salgado, Mario José Arróliga Salgado y Virginia Guadalupe Cárcamo Morales, procediendo a los ciudadanos que iban en la caponera como pasajeros a huir del lugar. Mientras que los acusados, con la finalidad de debilitar cualquier defensa que pudiese ejercer la víctima, rodearon a la caponera impidiéndole el paso que fue aprovechada por el acusado Mario José Arróliga Salgado, quien portando en una de sus manos un cuchillo grande de cocina, se colocó a espaldas de la víctima y le asestó una estocada provocando que la víctima cayera al suelo. Seguidamente el acusado Julio César López Salgado, armado de un cuchillo grande de cocina, le propinó una estocada en el pecho en la tetilla izquierda a la víctima, procediendo a la víctima a levantarse del suelo, situación que fue impedida por el acusado Mario José Arróliga Salgado. La justicia aún sigue en búsqueda de los cómplices del joven Julio César y se prevé en audiencias próximas para determinar su culpabilidad. Con cámara de Harold Montiel, informó para Crónica TN8, Helen Mena.